Ahí lo estoy grabando, es Las Gafas de la Ciudad, ¿verdad? Sí. Bueno, amores, y estamos ya en Nuremberg. Miren a dónde me trajeron. Ya es de noche, son como las 5 y media de la tarde. Este lugar se llama Las Gafas de la Ciudad. Mi amiga me va a soplar si me equivoco. Este lugar es súper bello porque antes era un hospital, ¿verdad? Sí. Ahora mismo el piso que ven a ustedes acá, el primer piso, es un restaurante. Y el segundo piso es un ancianato súper lindo. Yo le estaba contando a ella, pues me gustaría un ancianato así para pasar mis restos de días. Y nada, disfruten la vista. Yo sé que no hay mucha luz, pero pues nada, está súper súper lindo, amores. Y continuamos por Nuremberg. Gracias. Y mis tallares en ti. Buenas. Esto fue construido como una... Como un hospital de misericordia. ¿Y qué? En el centro histórico de Nuremberg encontraremos la Iglesia de San Lorenzo. Una grandiosa iglesia gótica de estilo alemán con sus doce enormes torres y preciosas vidrerías de colores. Se comenzó a construir en 1250 y se finalizó 200 años después. Ha sido una iglesia evangélica luterana desde 1525. Habitualmente en esta iglesia se realizan conciertos de música clásica en uno de los órganos más grandes de toda Europa. Porrada en oro. Ahí ya está, listo. Ahí estoy grabando. Bueno, amores. Y seguimos conociendo a Nuremberg. Estoy súper emocionada porque este lugar se llama La Fuente Bonita en español. La original no se encuentra. Esta es una réplica, pero es casi igual. La original está forrada en oro. Esta guardada en el museo, porque ya ustedes se imaginarán, o sea, un museo, pues es normal porque se la pueden robar. Pero bueno, amores, lo curioso del caso es que me dijeron, acá mi guía turística y amiga, que ven este anillito dorado. Bueno, si lo giramos tres veces y pedimos un deseo, se cumple. Entonces déjenme que voy a pensar el deseo rápidamente. Ya está. Ya está, ya está. Uno, dos, y tres. Y se va a cumplir mi deseo y amores, así que vamos, siguen la compañía. No, 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 no. Bueno, amores, y andamos ahorita por acá. Esta es la antigua. Y esta es la iglesia melliza. Alcaldía. ¿Y esta es la iglesia melliza? Esta sí fue destruida acá por tu cuenta. Y mira, tu reconstruirá igual. ¿Mire, quiere que vean? Esta es la iglesia melliza de la otra iglesia que vimos. Y el dato curioso que me está contando mi amiga es que esta iglesia fue completamente en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente hubieron muchos daños. Se hizo, se hizo nada, se volvió nada. Y la reconstruyeron en la melliza. Entonces está, está súper chévere eso. Entonces me contaba que hay muchos edificios nuevos porque en los bombardeos se perdió muchísima arquitectura. Pero está chévere esta ciudad. Me está gustando, amores. Seguimos. Bueno, dato curioso, amores. Les voy a mostrar este, no sé cómo llamarlo. Como un altar. Miren esto. Me estaban contando que esto era símbolo de riqueza. O sea, la casa que tenía ese altar, quería decir que eran potentados, tenían mucho dinero. Me cuentan que ese tipo de gente rica se llamaban los patricios en la época medieval. Entonces, dato curioso, si ven que ustedes aprenden conmigo también. El castillo imperial se construyó en el siglo XI sobre una colina para servir de residencia a los emperadores, de los cuales Federico III fue el último. Posteriormente, la fortaleza desempeñó funciones militares. Llegó a ser una de las fortalezas más importantes del sagro imperio romano-gretmático. Incluso las joyas de la corona se guardaron durante siglos en este castillo, demostrando la importancia de Nuremberg como ciudad imperial. Bueno, y seguimos. Ahora llegamos al castillo de Nuremberg. Está súper lindo, ustedes lo vieran en vivo y en directo. Yo sé que está de noche, pero suelo hacer ver como más tenebroso. Está súper bonito, amores. Vamos caminando. Ya saben que tengo mucho frío y estoy como acá, hace una subidita. Yo no sé si ustedes saben, pero casi todos los castillos se edificaban en la parte más alta de la ciudad, pues para estar pendiente que no vinieran invasiones, enemigos. Vamos caminando, vamos a verlo por fuerita, porque está cerrado, pero está espectacular. Esa bandera, ¿de dónde es? ¿La roja? Ah, sí, mira. ¿La roja? ¿Nuremberg, blanca, roja? Roja, ok. Esta es la de Baviera, blanca con Baviera. Ah, gracias, no sabía. ¿Qué escucharon, amores? Ya aprendimos de banderas. Azul con blanca, Baviera. La roja con blanca es de Nuremberg. Y seguimos. Vamos a ver qué más descubrimos por acá. Y ya saben, no olviden, amores, la puya. Suscríbanse, compartan. Si tienen dudas o preguntas, no duden en hacérmela por mis redes sociales. Y yo sigo caminando porque es que no logro, vamos de embajada, de pronto me caigo. Ya seguimos, sigo informando. Pero sí me asusta. Bueno, y seguimos por acá, amores, acá estamos en una plaza súper conocida. Me hablaron mucho de este artista, pero la obra sí es un poquito terrorífica. Es un conejo, es un conejo como muerto. No sé, no se acercan. Es que es para que tiene. Es súper extraño. El artista se llama Der Haas. Creo que lo pronuncié bien. Y me estaban contando que en esta plaza es súper común que la gente esté tomando vino caliente. Ahí pueden ver atrás mío. ¿Qué pasa en verano? En verano, todo el mundo está sentado en esta plaza tomando cerveza, pero en el piso. Es una tradición, no tengo ni idea por qué, pero eso me están contando por todo, por todo, por toda esta plaza. Se sienten, toman sus cervecitas, no sé, de pronto acá ventila mejor, debe ser por eso, pero está súper bonito. Así que otro dato curioso de Nuremberg. La casa de Alberto Durero es una de las cosas ineludibles que ver en Nuremberg. Entre 1509 y 1528, este fue el lugar y lugar de trabajo de Durero. Se encuentra junto a la única zona visitable de las murallas de la ciudad. Alberto Durero fue el artista más famoso al renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos y grabados. Y escritos teóricos sobre el arte. ¿De la flor? ¿De la flor? ¿De la flor? ¿De la melliza de la flor? Esta es la melliza, pero también... ¿Sabe esta historia? Me la ha contado también mi papá. Y yo, bueno, mis padres, mi abuelo, después de la guerra, era así. Tenían poquísimo para comer, muy poco. Y por eso es que ellos tienen esta cultura de guardar cosas. Miren, amores, la isla de los novios. Ahí pueden ver, muy en el fondo, los cisnes. Bueno, son patitos y cisnes. Hay menos que alcancen ahora, que es que los patitos son negritos. Entonces, negritos con blanco no se ven mucho. Y seguimos recorriendo. Miren, ve. Nuremberg. Nuremberg. Pero siéntate. No, pero primero les voy a mostrar. ¿Ya está grabando? Sí. Ya está grabando, pero... Drei Inbeckla. Sí. Drei Inbeckla. Drei Inbeckla. Bueno, amores, y ya para despedirme de Alemania, de Nuremberg, les voy a mostrar esta delicia. Se llama Drei Inbeckla. Drei Inbeckla. Drei Inbeckla. Sí quiere decir eso, tres salchichas en un pan, ¿verdad? Entonces, nada, amores, voy a darle una mordidita para ver qué tal es. A ver. Hay un dato también, no es alemán, pero es de Nuremberg. Es típico de acá. Ustedes pueden venir por todas las plazoletas, cerca de la catedral, a la iglesia, perdón, van a encontrarlo. Así que, buen provecho para mí. Está súper... Está muy rica. Tiene especias, ¿verdad? Sí. Amores. Cardamomo, canela, clavo, jengibre. Miren, amores. Está súper rica. Recomendada. Ustedes pueden agregarle mostaza o salsa de tomate. Yo me la como así sola. Y nada, amores. Maru Lala se despide de esta aventura de Alemania. Los quiero, los amo. No olviden suscribirse. Y ya, nos vemos en la próxima. Los quiero. Chao. Chao. Muy bien.